Bueno, estamos en el glaciar del Cayambe a 4600 metros vamos a hacer una escuela de glaciar este curso básico de glaciar es con el objetivo de escalar las montañas en seguridad de nuestro país y bueno, estamos ya cerca de este glaciar un glaciar hermosísimo tenemos una pared increíble de roca el refugio que está muy cerca de este glaciar es uno de los glaciares más fáciles de llegar solo a 15, 20 minutos ya nos encontramos en el glaciar del Cayambe entonces esperamos que este curso nos sirva para, vuelvo y repito escalar las montañas en Ecuador con toda seguridad y conocer parte del material como podemos ver el calentamiento global este río que se ha producido por este calentamiento global el glaciar como está disminuyendo día tras día y bueno continuamos con nuestras clases